Los intentos de igualar a hombres y mujeres disminuyen la virilidad y la femineidad respectivamente. Uno puede creerse que estamos determinados anatómicamente, hormonalmente, hasta cierto punto. En realidad la última definición del rol sexual la da la sociedad. El tratamiento, de qué manera entramos en la sociedad. Por lo tanto, si bien podemos reproducirnos al rol de masculino o femenino, es más bien social. Por lo tanto, si socialmente nosotros hacemos cosas para igualarnos, que los hombres y las mujeres seamos iguales en todo y no solo en las oportunidades de vida como debería corresponder. Si nos igualamos en todo masivamente, terminamos confundiéndonos en un solo sexo y por lo tanto no vamos a poder reproducirnos.